Hola, soy Roberto Vélez, consultor experto en marketing y video, fotografía y redes sociales. Este es el primer video de Restaural Malecón. Vengo a conocer Restaural Malecón, a ponernos de acuerdo para plantear la estrategia de marketing online a través de las redes sociales. Ahorita hemos hecho un trabajo de donde posesionamos a Restaural Malecón a través del Google Maps, del Google Place, para que se encuentre en la primera posición. Subimos imágenes, video, le dimos la ubicación en el mapa, trabajamos con las palabras claves y estamos posesionados. Fue rápido posesionarnos en el primer lugar del buscador más importante del poder de Google. Restaural Malecón se encuentra hoy en primer lugar en búsquedas en el internet. Bueno, pues esta es una de las primeras estrategias que estamos tomando en comercios locales a través de los sitios de impacto. Me pongo a tus órdenes para construir juntos la estrategia de marketing online de tu comercio local.